¡Ay, esto es muy fuerte! ¡Siento poder en esta mesa! ¡Hola, mis amores! ¡Bienvenidos a De Vez En Cuándo... ¡Poca! Gracias, gracias por estar ahí una vez más, señores. Un tema muy interesante. Espero que mis invitados no se asusten. Bueno, ya tú sabes. Aquí tenemos a Junior, el empoderado. ¡Melissa La Tóxica! ¡Chanel! ¡Vino Rulis, la mía! ¡Ay, la doc! ¿Quién? ¡Feliz! ¡Hoy viro feliz! Y tenemos un invitado muy especial, muy querido en las redes sociales. Un influencer, bailarín, ¿qué matú hace mercadólogo? ¡Déjalo ahí! ¡Sí, déjalo ahí! ¡Experto en marketing digital! ¡Oye, no hay mi madre! ¡Se despatilla y da Coco con el... Bueno, no voy a decir con qué. ¡Tenemos aquí a José Aria! ¿Cómo estás? Bien, que conste que yo no sé lo que va a pasar aquí. A mí ni nadie me dijo nada. Coco, ¿cómo? Otro vení más y todito aquí. ¡Qué rico! Sí. Me encanta el estilo. Aquí no sientan si saben de qué vamos a hablar. Es que hacen más emocionante para que no puedan venir con rutina armada. Tienen que pensar rápido. ¡Mi madre! ¿Usted quiere saber? ¡Quédese ahí! ¿Y a quién no le ha pasado que en algún momento inesperado le toca el amor a su puerta? Pero es lamentable cuando nos enamoramos solos y tenemos que sufrir el rebote. Eso sí es fuerte. Junior, ¿tú enamorarías a una amiga tuya? Por ejemplo, a Melisa, ¿tú la enamorarías? ¡Ay, Junior! ¡No, oye! ¡Pero un amigo sí te hagan a Melisa! Poniendo a Melisa, ¿tú sabes que Melisa es alguien prohibida para mí? Porque Melisa... ¿Y por qué Melisa es prohibida para ti? Y la gente no lo sabe. Melisa es mi hermana de por vida. Melisa es santa para mí. ¿Qué fue? Porque Melisa era la novia de Mario. ¿Cómo se puede? Ok. Y hay una amiga que... ¿Y Mario qué es tuyo? Mario, mi hermano. En contexto, para que el que no sea... ¿No? ¿No somos amigos del colegio? En el colegio. Y yo tenía un novio en el colegio. Por si acaso, sí. Novio de Melisa actual. Eso es viejo. Cuando ella tenía 16 años. Por si acaso. Eso no vale. Eso no vale. Yo no voy a venir a mandar mensaje a los locos ahora. ¿Pero qué? ¿Pero qué te iba a decir? Que si existe una amiga que me llama la atención, pues claro que sí. Bueno, es amiga entonces. ¿Pero una amiga lejana o una amiga cercana? Una amiga... ¿Por qué una amiga lejana? Melisa es una amiga cercana. ¿Y Cáter es una amiga cercana? Una amiga lejana... ¿Por qué una amiga lejana o una amiga lejana o una pongo los pies? Es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo con Junior. Ahí sí es lejano como que sí, pero cercano hay como que... Uno lo piensa más. Es por eso. ¿Te has enamorado de un amigo tú? Sí. Yo creo que yo sé de qué tu amigo es. Ay, yo sabía que por ahí venía. No, porque... Yo sabía. ¿Qué tú sabías? Cuéntame. Que por ahí venía. Cuéntame más. ¿Y por qué? Que yo me enamoré de un amigo. Que tú te enamoré de un amigo. Pero me he enamorado de personas que pudieran llegar a ser mi amigo y por eso como que... ¿Y tú jodas la vaina? No la jodo. Si no la joden ellos porque quieren experimentar algo. Entonces la amistad se va a romper. ¿Te ha pasado que tú has estado enamorado? ¿Un amigo que no es gay se quiere probar contigo? Eso es lo que él está diciendo, experimentar, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces él si no está pasando en experimentar. Es verdad. Es lo que está diciendo. Cuando se pasan de trago, dicen que tú estás. Ajá. Y yo digo, buenas noches, ¿qué deseas? ¿Qué pa' qué te quiere consumir? A tu amigo, lindo, porque si tú le manchas... No, lindo. No, porque tú sabes que yo no puedo ser tampoco tacaño. ¿Me entiendes? Pero en verdad yo me cuido mucho de eso porque uno a veces tiene que pensar si quiere la amistad o quiere eso porque la amistad se daña. Sí. Es parte de respeto. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Se daña la amistad obligatoriamente? ¿Si tienen alguna intimidad? El 90% de los casos se daña. Ah, el 90% porque para mí, para mí no se dañaría. Para, te ha ocurrido y no se daña. Te ha ocurrido y se daña. Te ha ocurrido, ya tú lo has hecho. Te ha ocurrido y le está echando maña a una paloma. Dime, dime, dime. Dime. Yo pudiera estar con una gente normal y no me apecho, para que se dañe la amistad. Oye, Junior está diciendo eso. Junior, que bien intenso. Dichanel, pero Junior, por favor. Pero que está bien, pero creo que la intensidad no tiene que ver con que yo dañe la amistad. O sea, tú y yo podemos chocar, mi amor. Tú y yo podemos chocar y levantamos. No van a poder chocar, amores. No, porque uno de los dos se va a pechar. Claro. Es de casa. Si no es ella, eres tú. Pero que tiene que haber uno que manille la vaina. Ay, mormiga, tú y yo no metemos en amores, ¿verdad? Yo te hablo 10 veces al día, siendo amigo. Tú y yo no metemos en amores, yo te hablo 10 veces al día. Y tú te hablo, Melissa, así joder. O hasta amable, no le hablo. Yo te hablo igual. La misma, ¿es la misma amiga? La misma, 10 veces. La amiga, vamos a juntarnos hoy, coño, todos los días. ¿Tú te la tiras a una amiga que te hayas rebotado? ¿Qué te acaban y sacaron? ¿Qué? ¿Qué te ha empezado a rebotar? Es fuerte este tema. ¿Qué es caramba? Cuidado. Cuidado, cuidado. Nadie no sabe. Yo tengo que hacerte la pregunta. Tengo que hacerte como que no sabe nada. Sí. Ay, Dios mío. Responde, porque nadie sabe aquí. Ay, no. No, 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 no. Dios mío, a mí me has rebotado. ¿A mi lado? ¿Un amigo? No. Wow, qué silencio. Sí. Es que hay que yo vengo, lo del amigo cercano, amigo lejano. Si un amigo cercano, es lo que yo digo. Exacto, lejano no pudiera ser. Un panita. Un panita que tú, ¿qué te has juntado? Me has rebotado. Me has rebotado. ¿Y tú? Claro, el que diga que no te lo ando mentira, porque uno siempre pasa por rebote. A un amigo, a un amigo ya. Ah, no, amigo no. No. Ah, bueno. No. La gente cambia. Pero yo no lo consideraba amigo, pero era un amigo que estaba pasando por un proceso difícil. Entonces se recurrió a mí y entonces... Tenga apoyo. Tenga apoyo. Entonces cuando tú estás ahí y tú dices, ay, yo no quiero, una cosa lleva a la otra. Pero esto pasa en mil. Esto pasa como cinco años. ¿Cuándo tú estás a dónde? Cuando uno menos quiere. Cuando yo le te dando apoyo moral. Exacto. Es una persona que está vulnerable, tú... Por eso es que de verdad, de verdad, o sea, amigos lejanos, de que puedan como que propasarse. Yo no dejo como que, de que juntarnos un lugar solo, para nada. Uy, porque las cosas fluyen. Señores, ¿por qué a ustedes entienden que lo han rebotado? Si en algún momento saben o le han dicho directamente. Intenso. Uf. Lo sabemos. No. Por intenso. Por intenso, sí. A mí me ha rebotado porque yo me preocupo más de lo normal, en verdad. Eso es intensidad. También, pudiera ser. No, no, pero esa palabra hay que moderarla. No, intensidad es una cosa y preocuparse otra. Claro. Intensidad es que tú te... Tú lo dios encima de esa gente, pero ya, ¿cómo te estás? Te sientes bien, entonces es otra cosa. Te mando una cena, te mando algo. Exacto. Pero eres muy atento. Ay, yo sí. ¿Y por eso te han rebotado? A mí me ha rebotado para le beso. Ah, pero ellos son muy atentos porque ellos son así. Pero se dan cuenta de que quieren volver al Sao. No. ¿Por qué no te lo van a pasar así? Quizás porque él muestra como un apego hacia la persona. También. A la persona que no tiene el mismo interés. Ah, bueno. A la persona que le han rebotado para que él no hagan ilusiones, yo lo suelto. También, que no está mal. A mí me ha rebotado por ser muy directa. Muy directa. Eso está mal. Eso está muy bien. Sí, por decir qué quiero, cómo lo quiero, a dónde lo quiero. Uuuh. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo quieres? ¿En qué sentido, amiga? Quedé así, mi chico. La vida. Y ustedes, ¿por qué han rebotado a una persona? Es que yo soy un infeliz. Yo nunca he rebotado a una gente. Tú no eres psicólogo. Déjame buscar mi base de datos. Claro que yo he rebotado gente. Por feo he rebotado gente. Ay, coño. ¿Cómo tú rebotas una gente fea? ¿Cómo te dicen? No, yo se me di ahí. Ah, sí. No, mira, por ejemplo. No, no, no. Dice que amigo ruede con tus memes. Por ejemplo, yo utilizaba mucho la excusa de casado. No, yo soy casado y yo respeto a mi esposa. O a veces sí era un coro con los panes y los panes y almas van su vaina y yo la que me tocaba a mí no me gustaba. Yo le decía, no, yo me tengo que ir para mi casa. No está así. Que respeta a su esposa. Claro. Que va a tener sentimiento de culpa. José. Yo lo reboto de que, mira, mi amor, ahora mismo no es el momento indicado. Yo creo que más adelante pudiera pasar algo, pero no te puedo asegurar nada. No estás listo. No estoy listo por una relación ahora mismo. A preguntarme. Pero tú rebotas a una gente que es para un coro, que no te tripea o para algo serio. Yo le dije, ay, no, mi amor, lo que pasa es que ahora mismo no me siento bien. Estoy pasando por un proceso de depresión muy fuerte. Y hacer algo contigo. Y te ve la historia. No es más rular en pantalla. Combatiendo los depresivos. No, porque él dice que soy contenido. Y yo más feliz que no. Lo que yo no entiendo es que cuando uno le dice que rebote, es una persona que te está buscando como para pareja o buscando para mangue. Para todo lo que sea. Yo además digo, no me interesa a ella. Punto. Yo no le pongo a la gente a dar vuelta. Yo no le pongo a la gente a dar vuelta. No me interesa así ya. A dar de vuelta la gente no. Como que la gente va a insistir. Y cuando a ustedes lo han rebotado, ¿le han dolido algún rebote de eso? Como que tú digas. ¡Uno! ¡Claro! ¡Este no me importaba, pero tía! ¡Fulanito! Es como el ego. ¿Es que los rebotes duelen? ¿Todos? Claro, porque tú te atrases a algo y que te digan que no. Loca, él no es lo peor. Él no es el trago más amado. Aunque mira, aunque tú no estuvieras atrás de esa persona. Viene esa persona de un repente. Diga, chufufu, cambia el cambio. Y te dice, no manita, no vamos a hablar. Oh, este estaba atrás de mí, míralo ahora. Ajá, entonces ahí es que tú empiezas tú a hacer. ¡Ah, joder! Es verdad. Ahí es que empiezas tú. Sí, es verdad. Cuando uno lo rechazan en ese sentido, uno como que dice, venga, cae. Tú verás ahora, coño. A mí nada me dicen, no, una sola vez. El que me rebotó una vez más, nunca me vuelve a ver en su vida. Uf, claro que sí. Yo quiero emplear esa ley de vida. ¿Y tú? Yo no tengo vergüenza. Yo no tengo vergüenza. Yo tengo que trabajar en eso, ¿verdad? Yo no tengo vergüenza. La vida es una. A mí me dicen que no, yo sigo intentando. Yo no tengo vergüenza. Y lo vamos a intentar. ¡Pendigo para mí! ¡Pendigo para mí! ¡Pendigo para mí! Eso me pasó hace dos años. Cuando empezaste tu amistad con... Antes de mi amistad. No tenía que ver nada con esa amistad. Hace dos años. Yo lo que digo es que mientras más malo el tipo, la tipa, más te enamoras. Yo no sé qué se debe. Cuando uno se enamora, uno no sirve, mano. Uno no se respeta. Pero una cosa es enamorarse. Uno le da la potestad a la gente de que haga lo que quiera. Y otra cosa es emperrarse, porque son dos cosas distintas. Uno como que se coge con esa gente, pero te pone como los caballos. Pero realmente tú no te enamoras o nada. No, claro. Usted es emperrado porque le hace algo. Ah, o sea que... Sí, como él es emperrado. Es menos que enamorado. No. Es más obsesivo, pero es menos. Porque es algo que es una ilusión que realmente no lo es. Aunque yo creo que cuando la gente se emperra es más sexual. Exacto. Y es más sexual. Yo tengo un emperramiento ahora mismo que... ¿Qué? Ay, mía, pero corté esa acción. La mía vino Rudy. La mía vino Rudy. Yo no sabía. No hablaste en voz. El novio oficial. Ese suelpe. Yo le tengo una persecución a ese niño que ya... Pero tú ni siquiera le ha dado un besito. Pero me lo quiero dar. Y él no deja. La mía vino. Le mando una foto todos los días. Estoy aquí afuera de tu casita. Ay, yo estoy mala. No me deja. Nosotros tenemos problemas. Y él le rebota. Él le rebota, pero él insiste. ¿Tú te das cuenta? Es una meta en mi vida. Todos los días. Todos los días. Y todo el día él te rebota. Tú te vas a insistir más. A mí me han agarrado de la mano así. Loco, respétame. Respétame. No me busques para eso. Ya, tranquilo. Y yo... Eso es intensidad. Eso es intensidad. Háganme la historia del rebote que más le dolió, por favor. Si se recuerdan. Yo tengo un rebote que me dolió mucho. Porque nunca me había pasado. Yo no soy de las mujeres que piden estar con alguien. Yo soy de las personas que yo siempre espero que me pidan. Y un día, estoy yo muy... Diablo, déjame tirar este pana. Que le... Diablo, déjame tirar el fanfan. Y me dice... No, hoy no estoy en eso. ¡Que no te en eso! ¡A Chanel, un hombre! No, no, ya. Ya, yo... Es decir... Renuncia a esta vida. No, de verdad. Yo dije, ya, yo no soy la mujer que yo... Yo pensaba que yo era. Te lo juro. Él puso... En tela de juicio. Claro, en tela de juicio. La mujer que yo soy. Una mujer tan confiada en mí. Y dije... Que... Que no. Que él no estaba en eso. Que él no estaba en eso. Yo quería llorar ese día. Eso fue una sola vez. No lo pasa por eso. Y que tú te... Tú te rebajaste a tirarle tú. Y nunca más le volví a tirar. Hasta el sol de hoy. ¿Tú? Yo tuve un rebote... Hace dos años. Porque si digo que... Todo lo que yo hace dos años. Claro, porque si no me lo van a ligar con otra persona. Es que ya... Es que ya hace dos años. Él está preparado. Él está soltero. Dos años que no hace nada. Dos años monje. Tú eres un monje. Yo estoy soltero. Yo no hago nada. Yo antes de Cristo. Yo respeto. Antes de Cristo. Yo tuve un rebote. Yo estaba hablando con esa persona. Hace dos años. No, yo no hablo por Instagram. No. Eso fue por WhatsApp. Pero yo conocí a esa persona hace mucho. Y esa persona nos tratábamos. Que no éramos amigos. Y la cosa como que fluía. Y era yo que paraba. Mi amor. Entonces yo le dije, mira que hoy es mi cumpleaños. Yo creo que tú me regales algo. Él le dije, ay mira, yo te lo tengo aquí, tu regalo. Una paleta. Ah, no, pues ven. Te mando el location. Ya él estaba en el país de la maravilla. Yo le dije, mira, te abrí la puerta para que te parques. Ay. Y él se ve con el regalo. Y yo le dije, ah, pero yo pensaba que era otro regalo. Ya, 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 ya. Yo le dije, ay, pero es que yo no te veo con esos ojos. Fuerte, amigo. Pero después de mandarme de todo. Y era yo que nos rebotaba. Así es. Eso duele. Eso duele. Eso duele. Me tuve que llevar mi chocopá. Me pasó algo similar así. No es mal. Me pasó algo similar así. Una gente que todos los días. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Y yo voy. ¿Qué es lo que es? No. No puedo. Qué vaina, Vale. No puedo. ¿Tú quieres contar tu historia? De rebote, ya lo ha dicho. No, le pasa mucho trabajo a ese niño. Bueno, yo particularmente estaba saliendo con una persona que íbamos. Ay, pero yo no me sentía como. Yo quería tener como el control de esa persona y de la relación y que las cosas se hicieran cuando yo quisiera. Entonces, él como que no se vía. Pues, ¿qué pasa? Que yo le dije que yo no podía seguir así, que dejaramos la relación así. Dijo que estaba bien. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que pasa eso? Vuelvo yo, toda afrentosa, a buscarle el like. ¿Sabes lo que le preguntó? Porque yo lo que. ¿Tú sabes? Rueda mío. No dijo que si yo era bipolar. Que si yo era bipolar, que no, que qué sé yo qué. Rueda mío. Para mí eso fue un rebote, mire. No, eso dale el arma. Que uno se quiera sobrepensando eso. Dije que yo hice mal. Me mandó pa'l psicólogo. Me dijo es bipolar y todo. Oye, me han dicho que no, porque ahora mismo yo me embaracé. ¿Se embarazó? Mierda. A su mente. ¿Cómo cuando fue? Esa barriga tiene tres meses ya. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? No me cuadra algo. No es una mujer, señor. No es un hombre que se embarazó. No, yo estoy. Yo lo estaba presentando. ¿Tú sabes qué? Ese rebote debe doler más. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que él se está creando esa mentira. Porque él está embarazado hace mucho. Es decir, él no pudo haber del día uno. Si tú quieres le falló a la mujer, entonces... Amiga, no me detallé porque se diga, te voy a mierda. Ay, coño. Es que es lógico, oye, ese rebote. Un hombre que tiene cuatro meses embarazado y cuando tú le dices, vamos a esto, le diga, no, que yo salí embarazada. ¿Qué tiene que ver la barriga con eso? Exacto, eso que estamos diciendo. ¿Es un rebote? ¿Es un rebote? No, él quería recogerse, él quería recogerse y ponerse para su mujer. Pero mi amor hace cuatro meses. Quería quitarse la calle. Pero él cambió. Él cambió. Él dice los cambios. Ese día, él cambió. Amiga, suerte es. ¿Tú has vuelto o te atreverías a volver con una persona que te dolió el rebote? Yo volví a estar con esa persona. Te rebotó, te mandó para la M y tú después vienes, ay, mira, y tú dices sí. O tú eres de lo orgulloso y no. Yo he vuelto. Yo he vuelto. Tú has caído. Yo he vuelto, yo he vuelto. Pero no por mí. Sí, él buscándome. Ya de mi parte. Sí, sí, sí. Sí, yo he vuelto. Pero volví, te dejaste. Sí, claro. ¿Tú? Ay, yo no sé. Pero ¿te ha pasado que has caído? Me ha pasado, pero es como que si uno dice que no, uno está hablando mentira porque la carne es débil. Uno tiene que evitarlo bastante. Ay. Pero yo volví hace dos años. Hace dos años. Él tiene dos años. Hace dos años. Ay, Dios mío. Bueno, yo, me han pasado las dos cosas. He tenido el placer de decirle que no. Yo he dicho que también. Que eso es muy rico. Tú decirle a la gente no. Váyase de ahí. Y también he tenido que tragarme mis palabras. Y volver. Coger el rebote. Claro. Me ha pasado así. Cuente. Yo sí. Y usando la palabra célebre de nuestra querida comunicadora Mami Jordan. Y el Jomel el Meloso. Pero te lo meto. Dijiste que no. Me volviste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la imagen no hay. Junior. Claro. Yo no ando en gente, ni que en sentimientos. ¿Qué no? El orgullo no existe en ti. No, para mí no. Yo soy una persona cera. Si te rebotó y te dice vamos a juntar donde tú le vas. En la madre. De ahora en adelante, ¿qué han aprendido de los rebotes? ¿Qué ustedes entienden? Que no se puede joder tanto. Y van a cambiar y van a ser una mejor persona. Darse tu valor. No yo, porque no a mí. ¡Ataque, no, no! ¡Ataque, ataque! No a mí que me ha rebotado. Si no, señor, usted. Que está luchando por una cosa. Y usted sabe que no es el resultado que usted quiere. No, no. No siga ahí. No jodas. No te dice. Al final tú sabes que vas a rebotar. Claro. Lo que es el principio. Lo que pasa es que a veces te rebotan porque ven que tú estás pergiversando la relación. Porque él te quería nomás para chocar. Pero ya tú quieres manejar. Amor, pero si tú sigas. Exactamente. Eso es algo que nos pasa a nosotros los hombres. Nosotros los hombres vemos a una chica y digo, mierda. Espérate, espérate. Y uno le da duro. ¡Pam! La tipa se apecha y tú la ves que es mi amor, que es mi rey, que es yo, que tú se güey. Espérate, manito. Vamos a verlo de nuevo. Si tú quieres chocar loco. Si las mujeres pasan eso también. No te enamores. Si tú quieres chocar loco, nada más. Yo te digo, si vamos a chocar loco. Nada más. Y tú te has hecho. Y tú te has hecho. Y tú te has hecho. No quieres. Espérate, hermanito. Que era. Son ellos que se emocionan. Si yo te tiro a ti para chocar loco. Y yo te digo, vamos a chocar loco. Y tú vamos a chocar loco. Y el loco agarra y te choca el loco durísimo. Heavy. Ay, Dios mío. Está maldita. Mira. ¡Heady! Heavy a un nivel. ¡Vamos a chocar loco! ¿Sabes cuál es la primera impresión que tenemos nosotros? Que cuando ustedes se abren los brazos así. Para chocar loco. Ahora, ¿por qué hay hombres que cuando es uno que le dice, vamos arriba y no me joda, se echan para atrás y se siente como aludido? Por eso mismo. Porque nosotros nos ponemos como en para. Miren, esta tipa es más loca que yo. Es verdad. Me han hecho mucho. Eso me ha pasado mucho. Una rula y esta me va a oficiar a mí. Esta me va a oficiar a mí. Como quieran. Eso ha pasado. Eso ha pasado. ¿Tú cuál es el resumen que te llevas? El aprendizaje. Nada. Que si ese pana me va a oficiar pila. Porque hay veces que yo pienso hacer la boda. Sin tener nada. Yo soy así. ¡Vamos a chocar la boda! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a chocar! El tipo nada más dijo, yo estoy pensando en la boda. El ninja. El color. No me lo pongo de dulce. Cuando yo me siento así, yo me alejo para no sufrir y tener dignidad. Ah, tú sabes, yo no me alejo. Yo no me alejo. Esto ha sido muchas citas de psicólogo, de psiquiatra. De dos años antes. Hace dos años. Yo con el rebote, yo digo que eso trata de darse su valor. Si usted entiende que ese rebote, si esa persona le está rebotando par de veces, déle banda a eso. Salga de ahí. Es que hay gente que no... Va a caer. Usted que nos está viendo, que está ahí en su casita, en su celular, donde esté mirando este podcast. Usted, de lo que no le importa y aguantan lo que sean, cogen su rebote y siguen insistiendo o usted suelta eso. Déjelo en los comentarios. José, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Me encanta. Usted puede suscribirse, dar like, activar la campanita y compartir el contenido de, de vez en cuando, ¡Podcast! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!